¿Qué es la destrucción de la familia? Como la sociedad en general se está volviendo completamente hostil a la familia. Me comentaba en uno de mis puntos de vista una hermana del Uruguay, diciéndome que en Uruguay los consideran absolutamente locos porque ellos tienen siete hijos, y los consideran completamente locos porque para Uruguay tres ya es multitud, entre comillas. ¿Recordaron esa frase que en realidad se refiere a que cuando hay una pareja, una pareja es suficiente, y cuando hay un tercero, pues el tercero es, como dicen en el Perú, está de violinista. Pero esto lamentablemente se aplica a la familia, y para una familia de esa naturaleza en la sociedad actual es prácticamente imposible mantenerla. Hay una tremenda dificultad económica, no hay incentivos, no hay espacio. Cuando llega una familia numerosa y entra a un restaurante, todo el mundo los mira feo, porque hay muchos chiquitos, porque hacen ruido, entre comillas. Entonces todo va en contra, pero la idea es que como esto está en contra del plan de Dios, por supuesto que está en contra del plan de Dios, esto a mucha gente la lleva a confundirse y creer que esto a Dios lo ha tomado por sorpresa. A Dios no lo ha tomado por sorpresa. Ya hemos hablado en otros puntos de vista, ustedes lo pueden preguntar, lo pueden estudiar, lo pueden buscar en preguntadefe.com, hay otros puntos de vista en los que hablo de la omnisciencia de Dios, o sea, como Dios sabe todo y sabe en consecuencia lo que va a pasar. Y en estos puntos de vista, más de una vez he explicado que el hecho que sepa lo que va a pasar no significa que él es culpable de eso, porque hay gente que dice, oye, pero si él sabe que va a pasar eso, ¿por qué no lo previene? No lo previene porque le ha dado libertad al hombre, pues. Dios no juega a la Barbie con nosotros. Ahora van a comerse. No, no, si son libres como él. Y de esa libertad viene todo lo que viene y todo el mal que pasa. Entonces, este hermano me decía que tiene que aborden un punto de vista, en estos tiempos de descomposición de la familia, Dios sigue llamando a personas para que se unan en matrimonio y dice, en cuanto a cantidad, y lo que supongo es que está diciendo, mira, ¿no será que Dios quiere que, bueno, que la vocación al matrimonio sea de unas poquitas personas? Mira, eso nosotros nunca lo vamos a saber, pero lo que sí podemos afirmar, porque la fe nos permite afirmar, es, número uno, la vocación personal de cada uno de nosotros no es una vocación que depende cuán mal o bien está el mundo. Está insertada en el mundo. Dios sabe en el mundo en el que vivimos, pero el llamado de Dios sigue siendo personal y Dios no dice, no termina diciendo, oye, ¿sabes qué? Ya la cosa está tan perversa que vamos a acabar con todo, pues vamos a acabar con todo y vamos a dejar simplemente, este, unas cuantas parejas que se casen y el resto que sea soltero. No, eso no sucede. En consecuencia, la extensión de la soltería, por ejemplo, no es que necesariamente exista una vocación para la soltería, es que muchas personas, incluso de buena fe, incluso bien intencionadas, son personas católicas, yo conozco muchísimas personas católicas que están teniendo una vida profesional muy intensa, que viven su fe en total cabalidad, que son abiertas y explícitamente católicas, pero que ya van acercándose o pasando los 30 años y cuando uno le pregunta, oye, Dios, ¿a qué te llama? Están tan ocupados o involucrados en su profesión, en su profesión, que dicen, mira, todavía no lo sé. Y eso no es culpa de Dios. Jesucristo ya había advertido que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué cosa significa que la mies es mucha? Significa que lo que hay que cosechar, es decir, el trabajo que hay que hacer, el trabajo de evangelización que hay que hacer, es un montón. Y los que están dispuestos a trabajar por eso son poquitos. Entonces, ¿y qué cosa dice Jesucristo? Dice, iremos más lentos pues, ya, o sea, menos obreros, menos trabajo. No, no. Hay que pedirle al Señor que envíe obreros a sus mies. Hay que seguir rogando. ¿Eso qué cosa quiere decir? Es decir, que en el plan de Dios sigue existiendo el llamado a las distintas vocaciones que nosotros conocemos. A la vida consagrada, a la vida sacerdotal para los varones, a la vida matrimonial. Y si algo, entonces eso es lo primero que tenemos que entender, que las vocaciones, el llamado de Dios a los obreros a las mies, que por supuesto se interpretan en sentido estricto, en sentido estricto se interpreta como la vocación al sacerdocio, pero en sentido amplio se aplica a toda vocación. Hoy en día, los matrimonios son los que están en la primera fila de fuego en la batalla con la cultura actual. Son los que están en la primera línea de fuego. Entonces, son los primeros en los que están cortando la mies, los que están cortando el trigo, los que están cortando la caña para ponerlo más duro. Entonces, como decía, lo primero es entender que las vocaciones no han disminuido. Dios no ha cambiado su plan porque el mundo se ha estado alejando de él. Al contrario, la mies aumenta, o sea, el trabajo que hay que hacer aumenta. Y los obreros, en consecuencia, tienen que aumentar y Dios nos pide, Jesús nos pide, que le pidamos al Padre, que recemos a Dios para que vengan más obreros. Y la pregunta del hermano, le digo, vuelvo al tema para mantener, digamos, la lógica, que hay dos razones. Una, Dios no cambia su plan porque el mundo esté puesto de cabeza. Y número dos, los llamados de Dios o el llamado de Dios sigue siempre conectado a las necesidades del tiempo. Esto parece contradictorio porque acabo de decir que el mundo esté en cabeza no desanima a que Dios siga llamando. Entonces, la vocación es personal, me llama a mí, a mí. Es una cuestión contigo. Cuando Jesucristo a mí me llamó, el hecho de que mi comunidad, por ejemplo, se haya visto involucrada en toda la crisis en la que se vio involucrada, con acusaciones creíbles al fundador, al difunto vicario general, a otras personas dentro de la comunidad, por supuesto que desanimó y rompió el corazón de mucha gente que se sentía llamada, incluyendo el mío. A mí no me llamaron esas personas, ni las que hicieron mal, ni otras que han hecho bien y que siguen haciendo bien. Me llamó el Señor. A eso me refiero, a que ese llamado es personal. Sin embargo, y esa es la otra parte que hay que entender, Dios ha estado sistemáticamente enviando respuestas a las distintas épocas históricas por las que ha transcurrido la iglesia. Porque la iglesia es el sacramento de salvación. Jesucristo, como digo constantemente, no se quedó caminando en la tierra, se quedó de manera permanente en los sacramentos de la iglesia. Entonces, la iglesia es la que está cumpliendo la misión de Jesucristo, con todos sus errores, con todos sus pecados. Esa es la que está cumpliendo con la misión de Jesucristo. Entonces, por eso que cuando hubo un escándalo de riqueza, de abusos de riqueza en la iglesia, y cuando como oposición surgieron estos puritanos locos que eran los cátaros o alvigenses, el Señor envía las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos. Cuando habían herejías, envía a los dominicos con su formación intelectual. Cuando viene la ruptura protestante, envía a los jesuitas. Cuando se acaba, volviendo atrás en el tiempo, cuando se acaba la persecución y los cristianos se comienzan a relajar porque se vuelve de moda ser católicos. Recuerden ustedes que para los católicos durante cuatro siglos ser católicos significaba ser desollado vivo, ser quemado, ser torturado. Esa era parte de ser católico. Después, cuando se vuelve oficial, tanta gente dice, bueno, me vuelvo católico porque está de moda. El Señor envía a los monjes, los grandes santos del desierto para salvar Europa, envía a San Benito a las órdenes monacales. Y así va creando nuevas espiritualidades, nuevos carismas que demuestran que Dios no solamente no se desanima con las cosas que están pasando en la historia, sino que responde a ellas porque quiere que la iglesia católica siga siendo sacramento de salvación. Entonces, claro, nosotros podemos decir, Alejandro, en este mundo de redes sociales, de corrupción, de hedonismo, de apego a los modelos completamente anticristianos, o sea, ya la iglesia ha quedado completamente desactualizada. Nosotros seguimos con los sermones, el mundo es completamente virtual y la confesión tiene que seguir siendo en persona. Jesús va encontrando otras formas que no significan traicionar a la iglesia y traicionar su enseñanza. Y así es como surgen tantos movimientos, tantas nuevas espiritualidades, tantas asociaciones que siguen atrayendo a gente joven. Entonces, el mundo sigue en problemas, pero esa es más razón para que nosotros seamos más celosos para escuchar. Si el mundo está en problemas, yo no puedo conformarme con decir, bueno, voy a ser un muy católico, me voy a portar bien, voy a seguir los mandamientos, voy a ir a misa, voy a contribuir con la iglesia, pero no me importa a qué cosa me llama Dios específicamente. Si me llama al matrimonio, si me llama al sacerdocio, al sacerdocio, el discernimiento de cuál es el camino que Dios ha escogido para nosotros, es un tema urgente. Claro, muchas personas lo han pospuesto porque parte de las consecuencias de la actual sociedad es que son los adultos bebés, los adultos niños. O sea, digamos, me pongo a pensar, mi mamá tenía 17 años cuando se casó, mi papá 21. Hoy en día un muchacho de 21 es un bebito, o sea, todavía quiere que su mamá le haga su avena, que todavía le caliente la arepita, le prepare el pan con mermelada, o sea, de varón no tiene nada. Entonces, claro, eso atrasa el momento en que esta persona que todavía se siente hijito, niñito, que no ha dicho, se siente adulto solamente para el alcohol y para el sexo, pero para todo lo demás se siente niño, entonces no tiene el estado psicológico, mucho menos espiritual, para decir, oye, tengo que pensar. Pero el que puede, como el hermano que me escribe, o sea, no te preocupes de lo que está pasando en el mundo. Si tú entiendes que hay que hacerse la pregunta vocacional, háztela, resuélvela. Dios no es perverso, Dios no oculta tu vocación debajo de una piedra. No, hay gente que dice, yo disierno, pero no, nunca encuentro la respuesta. No estás discerniendo bien. Ahora Dios tiene su propio cronograma, pero no estás discerniendo bien si es que tú no encuentras, si tú dices que tienes años buscando y tú no la encuentras. Dios quiere que tú encuentres tu vocación y tan pronto la encuentres, que la pongas en práctica. Así que ánimo, y especialmente quienes tienen vocación a la vida matrimonial, cásense pues, especialmente los que ya, sí, sí, ya estamos de novio ocho años. ¿Ocho años? Acá nadie se lo toma en lo personal, pero si tú sabes que estás llamado al matrimonio y sabes que la persona con la que estás en noviazgo es la persona con la que estás llamada al matrimonio, no veo una razón para demorar ocho años. En general, pueden haber excepciones muy particulares, pero no queremos tener una mejor posición económica. ¿Estás seguro que eso es lo que Dios quiere? ¿Estás seguro que así se casaban los católicos siempre a lo largo de la historia? Entonces, el que descubre su vocación no tiene ninguna razón para demorarse en comenzar a vivirla. El que no la descubre, que siga discerniendo. Dios tiene sus tiempos. Pero el que la descubre, si la vocación es mi camino a la felicidad, ¿por qué voy a esperar? Que tengas un buen día.